Un minuto Al enemigo ya no le quedan reservas Acábalos Se te acabaron las vidas Sigue peleando igual Solo falta un minuto Todos se han quedado sin vida ¡Será un final electrizante! Se dejaron fuera de combate Esta vez no pudo ser Me dejaron El enemigo tiene un punto decisivo Enseñales lo poco que digo Te quedan tres vidas ¡Los enemigos no pueden matar a nadie si están muertos! ¡El equipo enemigo se quedó sin vida! ¡Derríbalos! ¡Queda un minuto! ¡A tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades! ¡Queda un enemigo! ¡Esto es todo un espectáculo! ¡Derrotaste a todos tus oponentes! ¡El enemigo tiene un punto decisivo! ¡Eso no cambia nada! ¡Te quedan tres vidas! ¡Gracias! ¡Un minuto! Están casi empatados en reservas. ¡No más vidas para el enemigo! ¡Destruyelo! ¡No más vidas! ¡Ya sólo queda un rival! ¡30 segundos! Destruya a tu enemigo y serás sutil. Equipo rival aniquilado Punto decisivo y está empatado El momento clave El momento clave Al enemigo ya no le quedan reservas Acábalos Dos por uno Queda un rival Queda un minuto A tu enemigo ya no le quedan seguros Queda un minuto Chau.